Un aeropuerto que seguimos pagando y que no se usa y se inundó. Es la suma de incompetencias, es la suma de caprichos y es la suma del despilfarro. Porque todo eso tiene un enorme costo. Seguimos pagando el aeropuerto de Texcoco. Entonces lo que se paga en impuestos en el aeropuerto internacional Benito Juárez, al cual se ha abandonado y están obligando por la disminución de la calidad de los servicios, es que la gente se vaya, pero la gente tiene una lógica muy elemental. Es más barato, es más cerca, es más confiable. Y por mucho que quieran promover a la EFA, pues no va. Pero es el sello de este gobierno. Prefiere gastar en estadios de béisbol que en medicinas. Prefiere ir a saludar a la mafia, a la mamá de los capos, que atender a las madres de mexicanas que buscan a sus hijos.